Guachipato, bajo la lluvia, en las higueras, el gran goleador de la fecha, Jorge Muñoz, en el primer gol a los 3 minutos, un equipo acostumbrado a los 0 a 0, hoy se destapó bajo la lluvia, Guachipato a los 33 minutos, Jorge Muñoz, 2 a 0. A los equipos del norte les cuesta habitualmente afirmarse en este tipo de canchas, Jaime Carreño aprovecha el error del chico Marcos Astudillo para anotar el 1 a 2 a los 15 minutos del segundo tiempo, el argentino Sergio Díaz, 3 a 1, 27 del segundo tiempo, Guachipato sobre Iquique. Poco público porque llovía mucho, Díaz, el arranque en mitad de cancha del Pelé Araya. Qué golazo, qué hermoso en su gestación, tranquilidad, frialdad para Fini Quittar, un lindo gol. A los 42 minutos del segundo tiempo, Jaime Carreño en el descuento para Iquique, 2 a 4 el marcador, los dos goles de Carreño para Iquique, pero Muñoz quería ganarle al de Iquique, no solo en el partido para Guachipato, sino que también en las anotaciones personales, tercer gol de Muñoz, quinto de Guachipato, 5 a 2. Gracias. 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 Gracias.